Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de mil pesos. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añaden un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. sustitución trigonométrica. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque las integrales por sustitución trigonométrica tienen una forma bien definida y para cada una de las formas se utiliza un caso en cuestión. Dependiendo del autor que estén consultando, puede encontrarlos en el siguiente orden que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada y este le pertenece a la sustitución de u es igual a a por el seno de teta. O tenemos el caso de a cuadrada más u cuadrada y la sustitución en cuestión es u igual a a por el tangente de teta y por último la raíz cuadrada de u cuadrada menos a cuadrada y esta sustitución sería u igual a a por el secante de teta. Aunque repito una vez más, es muy importante mencionar que los pueden encontrar en otro orden, pero a fin de cuentas las sustituciones van a ser estas. También los pueden encontrar en otra variable, pero estas son las variables más comunes. Ahora, también tenemos que observar muy pero muy bien las formas. Creo que realmente en la forma del caso 2, que es la de tangente, no hay como tanto problema porque tenemos una constante al cuadrado más una función al cuadrado. Aunque recuerden que también la podríamos encontrar como la raíz cuadrada de u cuadrada más a cuadrada, que a fin de cuenta sigue siendo lo mismo, porque como los dos son positivos, entonces realmente el orden no me importa. En donde sí me está importando bastante el orden es en el caso del seno y el caso del secante. ¿Por qué? Porque quiero que observemos que en el caso de seno tenemos constante al cuadrado menos función al cuadrado y en la de secante tenemos función al cuadrado menos constante al cuadrado. Observemos que aquí la constante es positiva, aquí la función es positiva y eso sí define muy bien qué sustitución trigonométrica vamos a utilizar. Entonces vamos a ver el problema que me están dando para poder comparar a qué caso pertenece esta sustitución trigonométrica. Primero que nada, identificar a cuadrada y u cuadrada. Una vez más, repito, a es una constante, u es una función. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos x al cuadrado menos 9 al cuadrado, por lo tanto, esto que tenemos acá es u cuadrada y esto que tenemos acá es a cuadrada. Así que tenemos la forma de u cuadrada menos a cuadrada, es decir, la forma de u es igual a a por el secante de teta. Pero como tal, nosotros no sabemos cuánto vale u ni cuánto vale a. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues simplemente comparando los valores, es decir, que u cuadrada es igual a x al cuadrado, así que u va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado, así que u va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado, se cancelan y únicamente tendríamos el valor de x. Y ahora para encontrar el valor de a, decimos que a cuadrada es igual a 9, así que a va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 9, y a va a ser entonces más menos 3. Por lo tanto, ya tenemos el valor de a y ya tenemos el valor de u. Vamos a aplicar nuestra sustitución trigonométrica, así que decimos que u es igual a a por el secante de teta, pero u es x igual a a, que en este caso es 3 por el secante de teta, y esta es la sustitución trigonométrica que vamos a seguir. Como nada más nos están pidiendo esto en este problema, vamos a ver a qué inciso corresponde, y esto correspondería al inciso a. Y bueno, vamos a resolver el siguiente verdad que me dice, indicar el cambio de la integral con la sustitución trigonométrica correcta, y me dan esta integral que tenemos acá. También es integral que se tiene que resolver por el método de sustitución trigonométrica, trigonométrica, y además me lo están diciendo. Lo primero que tenemos que hacer es observar a qué caso pertenece esta integral. Voy a anotar una vez más los casos para que podamos comparar a qué caso pertenece. Entonces tendríamos el primer caso que me dice que a cuadrada menos u cuadrada, la sustitución trigonométrica es u igual a a por el seno de teta, tenemos el caso 2 de a cuadrada más u cuadrada, y sustitución es u igual a a por el tangente de teta, y por último el caso 3 que es u cuadrada menos a cuadrada, y su sustitución es u es igual a a por el secante de teta. Entonces vamos a comparar qué forma tiene. Claramente podemos darnos cuenta que no pertenece al caso del tangente porque no tenemos los dos positivos, los dos términos positivos. Tenemos una función al cuadrado menos una constante al cuadrado, recordemos una vez más, aquí es constante al cuadrado menos función al cuadrado, aquí es función al cuadrado menos constante al cuadrado, por lo tanto pertenece al caso 3 que es la sustitución de u es igual a a por el secante de teta. Así que lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores de u y los valores de a. Decimos entonces que u cuadrada es igual a x al cuadrado, así que u es igual a más menos la raíz cuadrada de x al cuadrada, y u va a ser igual a más menos x, y decimos entonces que a cuadrada es igual a 25, por lo tanto a va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 25, y a va a ser igual a más menos 5. Entonces una vez que nosotros ya encontramos estos valores, vamos a empezar a aplicar la sustitución trigonométrica correspondiente, muy importante mencionar que tampoco me piden resolver la integral, sin embargo si hacen unos pasos más allá que simplemente aplicar la sustitución, así que vamos a borrar todo esto que tenemos acá, y aplicar la sustitución a la que corresponde. Decimos que una vez más recordando, la forma es u es igual a a por el secante de teta, y sustituyendo ya los valores que conocemos, decimos entonces que x va a ser igual a a, que en este caso es 5, por el secante de teta. Así que mi diferencial de x es igual a 5 por la derivada del secante de teta, que sabemos que es secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta, y vamos a aplicar estos cambios de variable en nuestra integral original. Todos los lugares donde veamos una x vamos a poner un 5 secante de teta, y todos los lugares donde veamos un diferencial de x vamos a poner 5 secante de teta por tangente de teta, por mi diferencial de teta. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a la integral del diferencial de x, pero el diferencial de x es 5 por el secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de x, pero x es 5 por el secante de teta, y todo esto elevado al cuadrado, menos 25. Entonces esto va a ser igual a la integral de 5 por el secante de teta por el tangente de teta, por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de... Aquí vamos a repartir mediante una propiedad de los exponentes el cuadrado. Recordemos que la propiedad de aplicar es a por b elevado a la m es igual a a la m por b a la m. Entonces decimos que repartiendo precisamente este cuadrado, tendríamos 5 al cuadrado por el secante cuadrado de teta, menos 25. Desarrollando las operaciones del denominador, tendríamos la integral de 5 por el secante de teta, por el tangente de teta, por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, son 25 secante cuadrado de teta, menos 25. Lo que voy a hacer a continuación es factorizar mediante factor común un 25 del denominador. Tendríamos entonces la integral de 5 por el secante de teta, por el tangente de teta, por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de... Factorizando mediante factor común tendríamos 25 por el secante cuadrado de teta, menos 1. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es aplicar una identidad trigonométrica pitagórica, específicamente la de secante cuadrado de teta y tangente cuadrado de teta. Si no se acuerdan cómo es esta identidad trigonométrica pitagórica, pero se acuerdan de la fundamental, que es seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, nosotros podemos obtener esta identidad trigonométrica a partir de esta que tenemos acá, que es la fundamental. Simplemente quiero tangentes, así que multiplico absolutamente todo por 1 entre el coseno cuadrado de teta. Así que decimos que 1 entre coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta sería seno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta, que va a ser igual a 1 entre el coseno cuadrado de teta. Ahora, aplicando identidad trigonométrica de cociente de seno entre coseno, tendríamos el tangente cuadrado de teta más. Coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta no es ninguna identidad trigonométrica, solamente es la misma cosa entre la misma cosa es 1, igualado con 1 entre coseno cuadrado de teta. Aplicando identidad trigonométrica recíproca de coseno, tendríamos que 1 entre coseno cuadrado de teta es el secante cuadrado de teta. Pero podemos darnos cuenta que aquí tenemos secante cuadrado de teta menos 1. Lo único que tenemos que hacer es que este 1 que está sumando, el tangente cuadrado de teta va a ser igual a... Está sumando, pasa restando, tendríamos el secante cuadrado de teta menos 1. Fácilmente podemos darnos cuenta entonces que secante cuadrado de teta menos 1 es equivalente a tangente cuadrado de teta. Por lo tanto, en lugar de poner todo esto que tenemos acá, voy a poner tangente cuadrado de teta en su lugar. Tendríamos que esto va a ser igual a la integral de 5 por el secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 25 por esto que tenemos acá, que recordemos es tangente cuadrado de teta. Y ahora decimos que esto va a ser igual a la integral de 5 por el secante de teta por el tangente de teta, por mi diferencial de teta que va a estar dividiendo a... Quiero que observemos esto porque como ya tenemos un producto de términos, entonces nosotros ya podemos repartir mediante la ley de los radicales que me dice lo siguiente, la raíz de índice n de a por b es igual a la raíz de índice n de a por la raíz de índice n de b, ya podemos repartir el radical y tendríamos entonces la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de tangente cuadrado de teta. Por lo tanto, decimos que esto va a ser igual a la integral de 5 por el secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 25 es 5 por la raíz cuadrada de tangente cuadrado, se cancelan y únicamente tendríamos un tangente de teta, por lo tanto, esto va a ser igual a cuánto? Todavía podemos reducir un 5 con un 5, un tangente con un tangente, así que únicamente tendríamos la integral de el secante de teta por mi diferencial de teta, y creo que hasta acá llega a la respuesta del problema, por lo tanto, la integral del secante de teta por mi diferencial de teta sería la respuesta correcta de este problema y pertenecería al inciso b. Y bueno, vamos a resolver, siendo verdad que me dice, resolver por sustitución la integral, y miran esta integral que tenemos acá, que también es una integral por sustitución trigonométrica. A ver, vamos a recordar una vez más los casos. Empezamos con el caso del seno, que es a cuadrada menos u cuadrada, y su sustitución es u es igual a por el seno de teta. Después, el caso del tangente, que es a cuadrada más u cuadrada, y su sustitución es u es igual a a por el tangente de teta. Por último, tenemos el caso del secante, que es u cuadrada menos a cuadrada, y su sustitución es u igual a a por el secante de teta. Podemos darnos cuenta fácilmente que en nuestra integral original tenemos 4x cuadrada más 1. Recuerden que a fin de cuentas decir que la raíz cuadrada a cuadrada más u cuadrada, es lo mismo que decir que la raíz cuadrada u cuadrada más a cuadrada. En este caso tenemos una función al cuadrado más una constante al cuadrado. Lo importante es que los dos son positivos, así que le pertenece al caso del tangente. Vamos a identificar los valores de a cuadrada y u cuadrada. Decimos entonces que para esta integral que tenemos acá, u cuadrada va a ser igual a 4x cuadrada, se agarra toda la función, así que u va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4x cuadrada, así que u va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4x cuadrada, son 2x solamente. Y decimos entonces que a cuadrada es igual a 1 y a va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1, así que a va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 es 1. Recordemos además algo muy importante, y es que los casos también están acompañados de un triángulo rectángulo que precisamente corresponden al caso en cuestión. Sin embargo, no hay necesidad de escribirlo porque ese nosotros lo podemos construir, pero antes vamos a anotar la sustitución trigonométrica que le corresponde a esta integral. Recordemos que es u igual a a por el tangente de teta, y sustituyendo los valores tendríamos entonces que u que es 2x va a ser igual a a que es 1, por el tangente de teta. Recuerden que el 1 no hay necesidad de ponerlo, pero lo voy a poner simplemente para que podamos construir nosotros el triángulo rectángulo del caso del tangente. Entonces, para poder construir el triángulo rectángulo del caso del tangente, tenemos que recordar razones trigonométricas, específicamente hablando la de tangente. Recordemos que el tangente de teta se define como razón trigonométrica, como cateto opuesto entre cateto adyacente. Así que si nosotros despejamos el valor de tangente de acá, decimos que tangente de teta va a ser igual al 1 que está multiplicando, lo paso dividiendo, así que 2x entre 1 va a ser el tangente de teta. Si nosotros comparamos esto con la razón trigonométrica, podemos darnos cuenta que 2x es el cateto opuesto y el cateto adyacente sería 1 solamente. Así que construyendo nuestro triángulo rectángulo, recordemos que es muy importante mencionar que este ángulo agudo es siempre el ángulo a analizar. Así que aplicando la razón trigonométrica de tangente es cateto opuesto, que sería 2x entre cateto adyacente, que sería 1. Por lo tanto, mediante el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa sería 2x elevado al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 1, que justamente es lo que tenemos acá. Entonces, una vez que nosotros ya construimos nuestro triángulo rectángulo, vamos a diferenciar esto que tenemos acá. Sin embargo, todavía no lo podemos diferenciar así como está escrito. ¿Por qué? Porque recuerden que la x tiene que estar completamente sola. Así que este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y tendríamos que x va a ser igual a 1 medio por el tangente de teta. Ahora sí, obteniendo el diferencial de x, esto va a ser igual a 1 medio por la derivada de tangente de teta, que sabemos que es el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Prácticamente sí vamos a utilizar todo esto que estoy escribiendo y es por eso que estoy desarrollándolo, no como en el problema anterior, porque aquí sí me piden resolver la integral. Así que decimos que esto va a ser igual a la integral de, aplicando las sustituciones trigonométricas, diferencial de x es esto que tenemos acá. Entonces tendríamos 1 medio por el secante cuadrado de teta, por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 4 por x al cuadrado, pero x es esto que tenemos acá. Entonces sería 1 medio por el tangente de teta y todo esto elevado al cuadrado más 1. Así que esto va a ser igual a, sacando constantes de la integral, tendríamos 1 medio por la integral de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 4, que va a multiplicar a 1 medio de tangente al cuadrado, pero aplicando una propiedad de los exponentes, específicamente la que me dice que a por b elevado a la m es igual a a la m por b a la m, nosotros tendríamos 4 por 1 medio elevado al cuadrado por el tangente al cuadrado de teta más 1. Reduciendo, tendríamos que esto va a ser igual a 1 medio por la integral del secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 4, que va a multiplicar a 1 medio elevado al cuadrado. Recordemos que primero, aplicando la propiedad de los exponentes, que me dice que a entre b elevado a la m es igual a a la m entre b a la m, tendríamos que repartir este cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Para evitar ese paso, directamente elevamos 1 al cuadrado, sería 1 entre 2 al cuadrado, serían 4, que va a multiplicar al tangente cuadrado de teta más 1. Reduciendo la expresión, tendríamos que esto va a ser igual a 1 medio por la integral del secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 4 con 4, se cancelan, y únicamente tendríamos el tangente cuadrado de teta más 1. Aplicando la identidad trigonométrica pitagórica, donde incluimos el tangente, si no nos acordamos, podemos aplicarlo mediante la fundamental del seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, así que decimos que seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1, y multiplicamos absolutamente todo por 1 entre el coseno cuadrado de teta para obtener tangentes, tendríamos seno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta igualado con 1 entre el coseno cuadrado de teta. Aplicando la identidad trigonométrica de cociente de seno entre coseno, esto me queda como tangente cuadro de teta más coseno cuadro de teta entre coseno cuadro de teta es 1, la misma cosa entre la misma cosa es 1, y esto va a ser igual a, aplicando la etérea trigonométrica recíproca de coseno, tendríamos el secante cuadro de teta. Por lo tanto, fácilmente podemos darnos cuenta de lo siguiente, que el secante cuadro de teta es equivalente a todo esto que tenemos acá. Así que en lugar de poner tangente cuadro de teta más 1, voy a poner simplemente el secante cuadro de teta. Decimos que esto va a ser igual a 1 medio por la integral de el secante cuadro de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de el secante cuadrado de teta. Esto va a ser igual entonces a 1 medio por la integral de el secante cuadro de teta por mi diferencial de teta, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada del secante cuadro de teta. La raíz con el cuadrado se cancelan y únicamente tendríamos el secante de teta. Reduciendo la fracción tendríamos que esto va a ser igual a 1 medio por la integral de secante cuadrado de teta Entre secante de teta se cancela 1 con el denominador Y únicamente tendríamos secante de teta por mi diferencial de teta Y esta integral es una integral completamente directa Recordemos que esto va a ser igual a 1 medio por el resultado de esta integral Que simplemente sería el logaritmo natural del valor absoluto de secante de teta más el tangente de teta Todavía no terminamos, no hemos añadido la constante Esto va a ser igual entonces a 1 medio por el logaritmo natural del valor absoluto de esto que tenemos acá Pero recuerden que el resultado no debe de quedar en términos de tetas Siempre tenemos que regresar a la variable original que en este caso era la x ¿Y cómo hacemos eso? Pues precisamente aplicando razones trigonométricas sobre nuestro triángulo rectángulo Así que decimos lo siguiente Que el secante de teta recordemos que se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente Y aplicándolo en datos de nuestro triángulo rectángulo Decimos que el secante de teta va a ser igual a la hipotenusa Que sería la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 1 entre el cateto adyacente que es 1 Así que el secante de teta va a ser igual a la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 1 Porque recordemos que 4x, bueno la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 1 entre 1 Pues es la raíz cuadrada de 4x cuadrada Ya tenemos el valor de secante de teta Nos falta el valor de tangente de teta Pero no pasa absolutamente nada Podemos aplicar de igual manera la razón trigonométrica O podemos utilizar lo que ya habíamos hecho anteriormente Que justamente está acá Entonces, como ya tenemos los valores de tangente de teta y secante de teta Simplemente sustituimos y decimos que esto va a ser igual a 1 medio por el logaritmo natural Del valor absoluto de secante de teta Que sería la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 1 Más el tangente de teta que sería 2x entre 1 Que 2x entre 1 es 2x Así que simplemente ponemos 2x Cerramos nuestro valor absoluto Añadimos nuestra constante Y este entonces sería el resultado de esta integral Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema Le pertenecería al inciso b Solamente para aclarar algo La guía dice que la respuesta correcta de este problema es el inciso c No, está mal El inciso c no es, es el inciso b La respuesta correcta de este problema sería el inciso b La respuesta correcta de este problema es el inciso b ¡Suscríbete al canal!